Forjando un cigarro de hoja Con el sol a media tarde Aprovechando el momento Señores voy a cantarles Los versos a un gran amigo Joven, honrado y amable No presume de riquezas Siempre se ha dado a querer Hoy es un gran empresario Gracias a un amigo de él Son su pasión los aviones Aerotaxi su sostén Échale con pajairo, échale con pajairo Música Guitarra norteña y panda Siempre le gusta jalar Se amanece muy tranquilo Con hembras de Culiacán No hay que ser un traficante Para en la vida triunfar Música 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 Orgullo de su familia Música Pues por ellos con la vida También es muy consentido Por la gente de ahí arriba Por hacer bien su trabajo El señor también lo estima Ya me termina el cigarro Disculpen lo mal trovado Arriba mi Sinaloa Saludos a mis paisanos Son los números Amigos Del que bien los ha sumado Música 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 Música